Bueno, muy bien, estamos de regreso en la Gaceta Central y hablamos en este caso de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, esta ley que fue sancionada por el Congreso el último sábado a la madrugada y que todavía no había entrado en vigencia, había mucha expectativa desde hoy a la mañana, qué pasaba porque no había sido publicada de manera oficial. Habló Santiago Cafiero, jefe de gabinete del Gobierno Nacional y explicó qué es lo que pasa y a partir de cuándo ya se va a poner en vigencia esta ley. Empezando a trabajar. ¿Y qué pasa con la ley? ¿Se promulga en el día de hoy o no? Sí, sí. ¿Se va a salir hoy en algún momento del día o mañana a la mañana? Salió hoy, salió hoy. Ahora, Ministro, ¿puedo explicar para todos los medios el tema de la jubilación y privilegio, así lo podemos escuchar todos, para todos? El régimen de jubilaciones especiales que se quiere empezar a trabajar es a partir de un proyecto que vamos a estar mandando nosotros a la Cámara. Por eso hemos extendido el periodo de sesiones extraordinarias. Bueno, estamos confiados de que es un debate que nos debemos y que realmente tenemos que darnos porque, en definitiva, hay jubilados de la mínima que están muy, muy por debajo de lo que uno espera que nuestros jubilados estén cobrados. También dejar en claro que el presidente lo hizo ayer y lo veníamos haciendo nosotros y, lamentablemente, en la discusión con la oposición, en la Cámara de Diputados, se embarró algo que no estaba dispuesto en la ley, que es que en marzo va a haber aumento a todos los jubilados, a los de la mínima y a todos los jubilados. Se van a hacer aumentos con suma fija. Lo que se ha suspendido es el tema del cociente con el que se calculaba, el tema de la fórmula. Ministro, ¿cuál es la expectativa para la reunión con la mesa de la C.O.? Ponernos de acuerdo en trabajar sobre un nuevo perfil exportador, trabajar con el campo para nosotros es importante porque son los grandes dinamizadores de las exportaciones de los últimos años y nosotros queremos que el campo sea parte de esta recuperación de la Argentina. Bueno, muy bien, ahí estaba entonces la confirmación de manera oficial por parte de Santiago Cafiero de la puesta y la entrada en vigencia de estas medidas a partir de hoy. Hoy se lo va a publicar, seguramente en las próximas horas ya vamos a estar informando ese tema. Y a propósito de esa situación, queríamos profundizar un poco respecto de este tema y sobre todo la cuestión impositiva que está por detrás de lo que es la aprobación de esta ley de emergencia, esta ley de solidaridad social, porque hay incrementos que han sido autorizados justamente, nuevos impuestos y queremos entender un poco qué es lo que pasa. Estamos en comunicación telefónica con Santiago Sáenz Valiente, es tributarista, tiene un Estado contable, asesora también a productores rurales y es una de las personas más consultadas por los medios de comunicación. En un ratito vamos a tomar contacto con él así nos pueda aclarar de qué se trata este tema, qué implican todos estos impuestos, si esto efectivamente genera o no una reactivación económica en la actualidad local o si por el contrario reduce justamente el incentivo y la producción de distintos sectores. También en esto que nos explique el crecimiento que se plantea corto plazo, mediano plazo o no. Exacto. Si es que no hay un crecimiento, si se va a afectar la economía en un mediano y largo plazo, esos eran como los temas más polémicos, sirve para ahora quizás, para después cómo. Y bueno, ahí estamos en comunicación. Entonces, ¿cómo le va? Bienvenido, muchísimas gracias. Hola. Hola. Ahí nos escucha bien, ¿cómo está? Carolina y Florencia. Lo oigo bajo, lo oigo bajo de volumen. A ver, ahí le vamos a pedir a los chicos de producción si pueden subir un poco el retorno, ¿no se escucha? No, no, así las escucho, Florencia y Carolina. Ahí está, ¿cómo está? Bueno, gracias por el contacto, le vamos a robar unos minutos nada más. No, por favor. Queríamos conocer cuál es su punto de vista respecto a este paquete de medidas y los impuestos que se han aprobado hace poquito, este último sábado de la madrugada en el Congreso, con esta ley. Sí, a ver, esto ya está aprobado, ley 27.541, ya tiene número. En una maratónica sesión que creo que hubo poco análisis sobre el efecto dañino que se está produciendo a la economía, con la gran cantidad de impuestos que incrementan y los impuestos nuevos, más de lo mismo, esto ya lo hemos visto muchas veces, no parecería, más allá de los problemas que hay de pobreza y desempleo, que esto se llegue a resolver de esta manera. Creo que va a reducir seguramente en gran medida la actividad, las inversiones están afectadas por la falta de seguridad jurídica famosa que se está produciendo desde hace tiempo y en especial en esta normativa, el tema también de lo periférico como es el tema del consenso fiscal, que está revitalizándose los famosos impuestos de derechos y sellos, el tema, por otro lado, de la restricción de despidos con una doble indemnización que ya la hemos probado en la Argentina. Creo que no es el mejor camino, no es fácil resolver lo que está en la Argentina, eso está claro, pero creo que un incremento de impuestos esencialmente distorsivos que tenemos en nuestra estructura tributaria que hemos sabido ganar en los últimos 30 años, creo que no hace que pasemos una Navidad muy feliz y somos conscientes de los efectos. Usted decía recién que esto es más de lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que debería haber hecho el Gobierno Nacional en este sentido? ¿Cómo debería haber tratado de abordar esta situación de otra forma, sin tomar estas medidas? Mire, a mi juicio creo que hay que ver también y esperar que haya medidas nuevas que reactiven. De lo que vi, de lo que leí de las 52 páginas de la ley, no encuentro medidas que reactiven, salvo alguna pequeña cuestión con cargas previsionales, pero en general estos elevados impuestos, insisto, impuestos distorsivos como es el impuesto a los bienes personales, la problemática del impuesto a las ganancias con una corrección del afecto por inflación que durante 27 años no lo tuvimos y ahora lo teníamos razonablemente aceptable, ahora se volvió a tergiversar, yo creo que no suma. ¿Qué haría yo? ¿Qué hubiera hecho? En primer lugar, no soy economista, creo que este paquete además no ha sido, insisto, analizado sobre sus efectos económicos. Creo que no va a haber una reactivación inmediata, puede haber algunos incrementos de recaudación, por supuesto, con los famosos derechos de exportación, con el daño que hacen, pero el área sembrada se está reduciendo en forma bruta, ya no hay medidas para incentivar a la mayor tecnología del agro que va a perder con esto una serie de ingresos, de renta para poder invertir, está sumamente endeudado el agro. Tucumán particularmente ha dejado sumamente los puertos, junto con el resto de las provincias periféricas que los rodean, con lo cual yo creo que se está incentivando la evasión de alguna manera, a mí me parece que como medidas tendrían que haber sido prioritariamente mejoras a las pymes, creo que las pymes que están hoy vivas con el plan de facilidad de pago van a poder estar en mejores condiciones, pero eso siempre y cuando estemos hablando de sociedades que todavía están activas, muchas activas, muchas pymes cerraron, y a eso yo todavía no les veo las grandes ventajas o incentivos para que el emprendedor en este país pueda tener un nivel preponderante, que es quien mayor empleo le va a dar a la población. Santiago, ¿y qué puntos acertados ve en esta mega ley? ¿Hay algo que diga, bueno, en esto van por buen camino, aunque sea mediano y largo plazo? A ver, yo lo que veo es el pago a cuenta de cargas previsionales en el impuesto al valor agregado, con la idea más que sobre el total de retribución en los distintos porcentuales, depende de las zonas, eso ya estaba, pero se ha revitalizado de alguna manera, esto estaba en el impuesto 14, eso puede ser una pequeña ventaja, al mismo tiempo hay muchos congelamientos porcentuales de cargas sociales, incrementos de bienes personales inaceptables ante una igual capacidad de contribuir que están aplicando porcentuales diferentes según esos bienes que tienen en el exterior o en el país. El impuesto a las ganancias con distorsiones en el impuesto por el ajuste por la inflación, la verdad que cosas positivas no veo muchas, creo que hay temas políticos de fondo, la situación energética y un congelamiento de tarifas no lo veo positivo, porque creo que si bien hay muchos que pueden estar complicados para pagar las actuales tarifas, eventualmente a ellos o a esos casos habrá que darle alguna ventaja, pero hay muchos que podemos pagar la tarifa de luz y de gas actual, o más aún, para poder tener un stock que sea razonable y que no tengamos que seguir importando gas a Bolivia, por ejemplo. Claro, claro. O sea que en términos generales lamento la mirada media oscura en víspera de Navidad, pero creo que... No lo ve positivo. No lo veo positivo, insisto, creo que muy bueno el plan de facilidades de pago, muy ventajoso, pero no todos lo van a poder desestructurar y al mismo tiempo me parece que es un mal ejemplo, sabemos, para quienes pagan. Claro, realmente. A ver, no sé si se nos cortó la comunicación ahí o si nos está escuchando, quería agregar una última pregunta. ¿Estamos en contacto todavía? ¿Nos escucha? No, me parece que se cortó, chicos. No. Bueno, lamentablemente perdimos ahí la comunicación. Quería aprovechar para consultarle respecto de la reunión que... En un ratito va a tener Alberto Fernández con la mesa de enlace, porque es una de las personas que también ha asesorado mucho a los ruralistas en distintas etapas y sería bueno saber también qué va a pasar en esta reunión y qué puede cambiar este encuentro, porque hoy desde la Sociedad Rural de Tucumán estaban, como decíamos, desesperanzados, porque con la existencia y la vigencia de una ley...